Hola, soy Saunin Yuri López Gallo. El día de hoy platicaremos sobre un dramático evento que marcó la vida de un gran número de generaciones y no solamente en los Estados Unidos, sino en diversos países del mundo. Estoy hablando de la terrible guerra de Vietnam. Terrible guerra que, sin embargo, se convirtió en el mejor marco para que el Taekwondo demostrara ante el mundo las grandes capacidades de su práctica. Acompáñame. La explosión de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en 1945 supuso la rendición definitiva del imperio japonés y con ello el fin de la Segunda Guerra Mundial. Japón le había quitado a un gran número de potencias europeas las colonias que ellas tenían en el sudeste asiático. Cuando Japón pierde la guerra, muchos de los habitantes de estas colonias pensaron que con esto iban a lograr la tan ansiada independencia. En el caso de Indochina, Francia no estaba dispuesto a renunciar a su colonia. Fue así que en 1954 nace la Liga para la Independencia de Vietnam, conocida también como Viet Minh, la cual estaba liderada por el ideólogo vietnamita Ho Chi Minh, quien, por cierto, era de ideología comunista. Ellos comenzaron una guerra de independencia contra las fuerzas francesas, guerra que duró aproximadamente nueve años. Y que terminó en 1954, cuando las fuerzas del Viet Minh derrotaron de manera definitiva al ejército francés en la batalla de Vien Dien Phu. Fue ahí cuando Vietnam parecía haber ganado su independencia. Sin embargo, las potencias se reunieron en la Conferencia de Ginebra y se decidió que se dividiría a Indochina en dos países, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte sería un país de índole socialista y Vietnam del Sur quedaría como un país de índole capitalista bajo la protección de los Estados Unidos y los demás países occidentales. Lo anterior no fue lo que esperaban las fuerzas de liberación vietnamita y llevó a que comenzaran esfuerzos para unificar el país bajo un solo régimen de gobierno socialista. Los Estados Unidos estaban comprometidos con mantener la independencia de Vietnam del Sur y fue así como comenzaron los esfuerzos que años más adelante desembocarían en lo que conoceríamos como la Guerra de Vietnam. Corea veía con mucha preocupación lo que sucedía en Vietnam. Se reflejaban, ellos reflejaban su situación, la situación que ellos estaban viviendo la reflejaban en Vietnam y eso generaba que hubiera en ellos grandes preocupaciones. Primero, porque ellos pensaban que si Vietnam del Norte, los comunistas, lograban absorber y derrotar a Vietnam del Sur sería un aliciente para que los coreanos del norte pudieran intentar nuevamente invadirlos. Fue por eso que en 1954 el presidente Sigmund Rhee ofreció fuerzas coreanas para ayudar a Vietnam del Sur a mantener su independencia. Había varias razones además del obvio reflejo de la situación de Vietnam en Corea. El odio que tenían los coreanos hacia el comunismo era muy fuerte, pero además los coreanos sentían la necesidad de retribuirle a los Estados Unidos el apoyo que habían recibido durante la Guerra de Corea. Fue así como comenzó a gestarse una negociación que culminaría 10 años después hasta 1964 cuando los Estados Unidos y Corea firmarían algunos convenios para que se diera la entrada del ejército de la República de Corea en el conflicto armado en Vietnam. Los estadounidenses se comprometieron a varias cosas. La primera era que Estados Unidos prometía mantener el mismo número de soldados americanos en Corea y no disminuiría el número de efectivos americanos en Corea para así asegurarse que los coreanos del norte no intentaran una reconquista. Además, Estados Unidos se comprometía a financiar y asesorar en la modernización del ejército de Corea. Además, serían los americanos quienes financiarían todo el gasto en que incurrieran las fuerzas de Corea en su estadía en Vietnam. Todos los gastos, incluyendo los sueldos de los soldados coreanos, corrían por parte de los norteamericanos. Además, Estados Unidos se comprometía a aumentar los apoyos económicos para el desarrollo de la industria de Corea del Sur y su economía en general. Fue así como en 1954 llega a Vietnam la famosa Dove Division o División Paloma, la cual era un pequeño grupo compuesto por solamente 150 militares coreanos. Pero es importante destacar algo. Los miembros de la Dove Division no eran soldados que fueran a entrar al combate. Eran asesores, ingenieros, médicos y también un grupo de entrenadores o instructores de Taekwondo. Fue hasta un año después, en 1955, cuando llegaron los primeros contingentes de combatientes coreanos a Vietnam. Hay mucha gente que asegura que fue en este momento con la guerra de Vietnam que entra el Taekwondo a practicarse dentro de este país. Sin embargo, los registros nos dicen que el primer acercamiento del Taekwondo a Vietnam fue en 1959, cuando el general Choi llevó un equipo de exhibición el cual permaneció cerca de tres semanas en Vietnam del Sur. Además, la práctica del Taekwondo comenzó de manera formal y organizada en 1962 cuando el gran maestro Nante Him comenzó con las clases de Taekwondo dentro de la academia del colegio militar. Fue así que en 1965 llegan a Vietnam los primeros destacamentos de combatientes del ejército de Corea del Sur. La División de Infantería Mecanizada Capital mejor conocida como The Tiger Division la División Tigre. Además, llegó la Segunda División de Marines conocida como The Blue Dragon Division la División de los Dragones Azules. Y un año después llegó el destacamento más grande del ejército de Corea del Sur a pelear en la Guerra de Vietnam The White Horse Division la División del Caballo Blanco. Se calcula que hubo aproximadamente entre 300 y 330 mil soldados coreanos durante toda la Guerra de Vietnam. Ahora, aquí es muy importante puntualizar una gran diferencia entre el ejército de Corea del Sur y el ejército de los Estados Unidos. La mayor cantidad de los soldados sudcoreanos eran voluntarios. Es decir, todos los soldados de tropa, los soldados que iban a estar peleando eran voluntarios que por decisión propia habían aplicado para formar parte de las fuerzas coreanas que pelearían en la Guerra de Vietnam. Su principal motivación no era otra cosa más que el sueldo. La pobreza que había en Corea después de la terrible guerra que 10 años atrás había azotado a su país hacía que los 20 dólares que se ofrecían aproximadamente de sueldo mensual para un soldado fueran un gran aliciente para ir a combatir en la guerra. El gobierno de Corea recibía por cada uno de estos soldados 40 dólares aproximadamente al mes. Sin embargo, la mitad de esos 40 dólares, 20 dólares se quedaban dentro de las arcas del gobierno. El soldado solamente recibía la mitad de esa aportación. Sin embargo, era una gran motivación para que los soldados sudcoreanos quisieran combatir en la guerra. Y por supuesto, el innegable odio al comunismo. La guerra de Corea había generado una gran división y también un gran rencor desde los coreanos del sur hacia todo lo que estuviera alineado con esta doctrina ideológica. Los norteamericanos, en cambio, tenían una gran cantidad de soldados compuestos por conscritos, es decir, soldados que iban obligados porque tenían que presentar, prestar, más bien dicho, su servicio militar. Esto generaba una diferencia abismal. Además, dentro de las fuerzas del ejército de Corea había un gran número de veteranos que tenían una experiencia en la guerra que les permitía un mejor manejo al momento de estar dentro de las refrieras, dentro de las batallas. Un dato que es curioso e interesante es que cuando los coreanos llegaron a Vietnam a pelear en la guerra de Vietnam iban equipados con rifles M1 que eran armas que habían sido utilizadas en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estamos hablando de armas que tenían 20 años de antigüedad y que eran obsoletas. Los soldados del Viet Cong y los soldados del ejército de Vietnam del Norte estaban equipados con los poderosos kalashnikovs, mejor conocidos como AK-47. Armas que eran, además, casi indestructibles. podían ser utilizadas en climas muy fríos, en climas tropicales, podían ser mojadas, podían llenarse de lodo y los kalashnikovs seguían funcionando. Las armas de los soldados norteamericanos y de los soldados sudcoreanos fueron eventualmente modernizadas y fueron cambiadas por los M-16. Sin embargo, hay un gran número de historias que cuentan que los M-16 eran armas que se atascaban con facilidad y que no eran rivales contra los AK-47 de los socialistas. Incluso hubo una investigación en el Congreso de los Estados Unidos porque se decía que un gran número de las bajas de los soldados norteamericanos era por las deficiencias en las armas que ellos iban portando. Pero bueno, esto solamente es un dato interesante. Ahora, algo que tenemos que destacar es que si bien la División Tigre fue el destacamento o la agrupación militar más famosa del ejército de Corea en Vietnam del Sur, la batalla más importante que ganó este ejército fue ganada por los miembros de la División del Dragón Azul, la famosísima batalla de Trabingdong o la batalla de San Valentín. Hay otro video en mi canal donde voy a explicar sobre cómo sucedió esta batalla. Ahora, los norteamericanos estaban muy asombrados con el gran avance que habían tenido los subcoreanos desde 1950-53 en la guerra de Corea a la ahora guerra de Vietnam. El ejército de Corea del Sur se mostraba ahora como un ejército seguro, un ejército confiado. Y esto era además, entre otras cosas, gracias a la gran disciplina que sus líderes habían colocado en ellos previniendo una posible invasión de Corea del Norte. Ahora, es muy importante destacar que el ejército de Corea del Sur tenía además una característica que le llamaba mucho la atención a los norteamericanos. Todos los soldados estaban obligados a practicar artes marciales, específicamente Taekwondo. Y algo que le llamaba mucho la atención a los norteamericanos era que lo hacían vestidos con su uniforme tradicional, utilizando todos los elementos de una práctica de arte marcial. Uniforme, cinta, sistema de grados, saludos. Entonces, para los norteamericanos era muy llamativo que de repente dentro de los campamentos de los coreanos pudieran ver a los soldados quitarse su uniforme verde camuflajeado, su uniforme verde tradicional militar para colocarse un uniforme blanco y seguir los lineamientos de disciplina de una práctica de artes marciales. Eso, junto con la rudeza y la gran efectividad de los soldados coreanos aunado a su gran disciplina llamó la atención de los norteamericanos, quienes comenzaron a verlos ahora con un gran respeto. Si en la guerra de Corea los soldados coreanos habían sido solamente un lastre o un ejército pequeño al cual los norteamericanos tenían que enseñar, tenían que liderar y tenían que guiar, ahora los subcoreanos se mostraban como un ejército al mismo nivel o incluso un poco superior que el ejército de los Estados Unidos. Esto es muy interesante. El líder máximo del ejército coreano en Vietnam era el general Che Myung Shin. Che Myung Shin fue ni más ni menos que el primer presidente de la KTA. Era un taekwondoin experto. Además, era cinta negra quinto dan. él era un general de menor rango que el general Choi a quien él admiraba, apreciaba y le tenía un profundo respeto. Por eso no es de extrañar que el general Shin , apoyara la práctica del taekwondo de una forma tan decidida dentro del ejército de Corea. Todo lo anterior hizo que tanto el ejército de Vietnam como el ejército de los Estados Unidos comenzaran a solicitar instructores de taekwondo. Y aquí es muy interesante porque resulta que el puesto de instructor de taekwondo fue uno de los puestos más peleados dentro del ejército de Corea en la guerra de Vietnam. Ya que se dice que los entrenadores de taekwondo tenían un bono o un sobresueldo. Además, comían una dieta superior a la dieta de los soldados de línea y ellos no estaban obligados a presentarse al combate. Es decir, su trabajo se daba generalmente detrás de las líneas. Es por esto que se dice que este puesto fue extremadamente solicitado durante la guerra de Vietnam. Ahora, aquí es muy importante hacer una acotación. Todos los soldados que participaban en los entrenamientos de taekwondo en el ejército de Corea eran miembros de Odo Kwan, aunque no originariamente pertenecían a la Odo Kwan. ¿A qué me refiero? A que había muchos militares que venían de otros Kwanes. Chong Do Kwan, Mu Do Kwan, Son Mo Kwan y todos los Kwanes que existían en Corea. Sin embargo, al momento en que ellos entraban a pertenecer al ejército de Corea, su práctica marcial se tornaba o los convertía en miembros de Odo Kwan. Y los registros dicen que dentro de Odo Kwan solamente se reconocían los grados de cinta negra Dan de los alumnos de la escuela Chong Do Kwan, lo cual es simplemente una línea muy lógica dado que la mayor cantidad de los instructores de Odo Kwan pertenecían a la escuela de Chong Do Kwan. Bueno, hay un dato que es muy interesante. En 1968 se da una entrevista para la revista americana Black Belt. Esta entrevista va a ser un parteaguas en la difusión del Taekwondo y de las artes marciales coreanas en Estados Unidos y en Occidente. Ya que esta entrevista comienza con el relato de un soldado americano que cuenta que se encontraba junto con su pelotón en una caminata de reconocimiento cuando vio que su sargento de pronto subía el puño se hincaba y sonreía. Esto significaba que tendrían un poco de acción. De repente los soldados americanos se acercaron y después de escuchar unos gritos sordos se dieron cuenta que en donde ellos acababan de llegar había un agrupamiento de soldados del ejército de Corea del Sur y que detrás de ellos o más bien dicho en el suelo se encontraban una gran cantidad de soldados del Viet Cong. Las palabras del soldado norteamericano fueron no escuchamos un solo tiro y nunca había visto más quijadas y costillas sumidas que en ese momento. Los coreanos habían hecho todo el trabajo sin disparar un solo disparo todo gracias a las fuerzas de sus puños y de sus patadas. En esa entrevista el capitán Jong Dong Ho el jefe de instructores de toda la división Tigre explicó que el arte marcial del Taekwondo les permitía a ellos obtener la fiereza de la figura que representaban el tigre e incluso dijo que cuando sus fuerzas se encontraban con un búnker enemigo al no contar con armamento pesado no podían destruirlo a la distancia por lo que los soldados coreanos tenían que entrar al búnker y derrotar a los soldados con sus propias manos. En palabras de este instructor los soldados vietnamitas no tenían oportunidad contra las técnicas de Taekwondo de los soldados coreanos y es aquí donde tenemos que hacer una pausa tradicionalmente las fuerzas de los Estados Unidos pasaban su poder en su artillería y en su fuerza aérea por lo que cada vez que había un enfrentamiento con las fuerzas vietnamitas lo que los norteamericanos buscaban era tener una distancia suficientemente larga para que la artillería y la aviación acabaran con sus enemigos es por esto que los vietnamitas tenían la instrucción de llevar la batalla lo más cerca posible de los americanos para poder estar inhabilitando tanto a su fuerza aérea como a su artillería es decir los vietnamitas buscaban pelear cerca de los estadounidenses sin embargo esto no sucedía cuando los vietnamitas se encontraban con los coreanos ya que la fiereza que demostraban los coreanos en los combates a corta distancia hacía que los vietnamitas tuvieran siempre las de perder la efectividad de los coreanos era muchísimo mayor que la efectividad de los soldados norteamericanos durante esta guerra el secretario de guerra de los estados unidos robert magnamara que era un administrador creó un sistema para poder saber si iban o no ganando la guerra básicamente este sistema consistía en contabilizar los muertos los posibles muertos de los enemigos y compararlos con los suyos fue así que los norteamericanos se dedicaban a contar a los posibles y a las bajas de los enemigos para poder generar estos datos que les permitieran a los políticos en Washington tener una idea de quién iba ganando la guerra la tasa de efectividad del ejército de los estados unidos era de 9 a 1 es decir por cada 9 soldados vietnamitas muertos los estadounidenses perdían a un soldado la tasa de efectividad del ejército de Corea del Sur era de 24 a 1 por cada 24 vietnamitas muertos solamente un coreano resultaba asesino es decir su efectividad era mayor ahora ¿qué sucede? que en la guerra de Vietnam comenzó a decirse un dicho se decía que los soldados se preguntaban oye ¿por qué la selva habla en vietnamita? y entonces alguien contestaba no lo sé solo sé que el agua habla en coreano eso se refiere a que los vietnamitas utilizaban la selva para camuflarse y emboscar a los norteamericanos y hace alusión a que los coreanos de acuerdo a los dichos de sus colegas estadounidenses eran capaces de permanecer toda la noche sin moverse dentro del agua esperando a sus enemigos si bien las fuerzas de Corea del Sur fueron extremadamente efectivas en la guerra de Vietnam tampoco podemos negar un hecho que es tristemente selve los coreanos fueron acusados por una gran cantidad de crímenes de guerra actos de lesa humanidad donde se violaron los derechos civiles no solo de los militares no solo de los combatientes y de los guerrilleros sino de poblaciones extremas la guerra al final sacará siempre lo peor de las personas con la retirada de los Estados Unidos de Vietnam en 1973 las fuerzas del ejército de Corea del Sur abandonaron de manera definitiva el país de Vietnam fue así como el taekwondo se convirtió en el último arte marcial tradicional en ser probado en un campo de batalla de manera efectiva la guerra de Vietnam fue pues el marco que demostró al mundo la efectividad de las técnicas del arte marcial coreano en el campo de batalla soy Sabonim Yuri López Gallo la voz del arte marcial espero que este video haya sido de tu agrado si es así no olvides suscribirte a nuestro canal y darle click en la campanita para que cada vez que publiquemos un video te llegue una notificación síguenos en Facebook en Spotify y también en Google Podcast me encuentras así Sabonim Yuri López Gallo la voz del arte marcial muchas gracias por tu tiempo nos vemos en la que sigue